No puedo confiar, tú quieres jugar Ahora nunca más y vuelvo a llamar Borré todas mis fotos, no hay nada entre nosotros No hay amor Como avión sin piloto, tú fuiste al terremoto No puedo confiar, tú quieres jugar Y luego dices que soy la mala Juré nunca más y vuelvo a llamar Y al final eres tú el que gana Borré todas mis fotos, no hay nada entre nosotros Tu amor salió barato Como avión sin piloto, tú fuiste al terremoto Que me quiso pa' un rato A tu ego volar al espacio, discutimos diario Y me dice mami déjalo, déjalo Cuando me habla despacio me toca el pelo leso Y le digo papi suéltalo, suéltalo Le digo que no, ya no aguanto más Pero siempre que vuelvo a su lado me calma Le digo que no, que no quiero más Sabes los trucos que a mí me callan Nos prendemos en falla Mi mirada es conjura Y hace tiempo que te juro Que como yo ninguna Pero no funcionamos y eso te lo aseguro Yo quiero confiar, quieres jugar Y luego dices que soy la mala Juré nunca más y vuelvo a llamar Y al final eres tú el que gana Borra todas mis fotos, no hay nada entre nosotros Tu amor salió barato A tu Como avión sin piloto, tú fuiste al terremoto Que me quiso pa' un rato Y sé que le sabe rico Cuando le doy besito Que tú me tienes loca Si quieres yo te lo explico Qué pena que lo nuestro solo fue un amor de paso Y si tú te arrodillas Te juro que yo me caso Mírame, no me tengas miedo Dime la verdad Atrévete que esta noche no he traído Nadie más Quiereme como si tú fueras un amor real Miénteme como cuando dijiste que era leal Me la bailo yo sola Pero cuando yo bailo él se me pega No sé cómo quiere que no me pegue Si tú eres el que se atreve a decirme que yo me atreva Mi mirada le conjura Y hace tiempo que te juro Que como yo ninguna Pero no funciona muy Eso te lo aseguro Te puedo confiar Tú quieres jugar Y luego dices que soy la mala Juré nunca más Y vuelvo a llamar Y al final eres tú el que gana Borra todas mis fotos No hay nada entre nosotros Tu amor salió barato Ato Como avión sin piloto Tú fuiste el terremoto Que me quiso pa' un rato Ato No puedo confiar No puedo confiar Tú quieres jugar Que soy la mala Juré nunca más Y vuelvo a llamar Por rato da mis fotos No hay nada entre nosotros Tu amor salió barato Ato Como avión sin piloto Tú fuiste el terremoto Tú me quiso pa' un rato Ato Saleto Solo Hasta Y Y Y Y Y Y